Vamos a la popa, vida vía, llevando un milagrito a la clientita de la campelaria. Virgen de la Candelaria, con sedenequedora, se había dorada. ¿Por qué yo la quiero tanto como el pescador a su atarraya? ¿Por qué yo la quiero tanto como el pescador a su atarraya? Virgen de la Candelaria, con sedenequedora, se había dorada. Virgen de la Candelaria, virgencita de la popa. Virgen de la Candelaria, virgencita de la popa. Concedeme este milagro, porque para mí como ella no hay otra. Concedeme este milagro, porque para mí como ella no hay otra. Así la quiero, así la quiero, virgencita. Con su atarraya como el pescador, con su atarraya como el pescador, con su atarraya. Concedeme este milagro, virgencita moderna y liberal. Concedeme este milagro, porque para mí como ella no hay otra. Virgen de la Candelaria, virgen de la Candelaria, con sedenequedora, se había dorada. Porque yo la quiero tanto como el pescador, a su atarraya. Porque yo la quiero tanto como el pescador, a su atarraya. A su atarraya como el pescador, a su atarraya como el pescador, a su atarraya como el pescador. A su atarraya. Virgen de la Candelaria, virgen de la Candelaria. Virgen de la Candelaria, virgencita de la Copa. Concedeme este milagro, porque para mí como ella no hay otra. Concedeme este milagro, porque para mí como ella no hay otra. Así la quiero, así la quiero, virgencita. Con su atarraya como el pescador, con su atarraya como el pescador, con su atarraya. Concedeme este milagro, virgencita moderna y liberal. Concedeme este milagro, con su atarraya como el pescador, con su atarraya como el pescador, a su atarraya como el pescador. Música Virgen de la Candelaria, con serenequedora, se abría dorada Virgen de la Candelaria, con serenequedora, se abría dorada Porque yo la quiero tanto como el pescador, a su atarraya Porque yo la quiero tanto como el pescador, a su atarraya ¡Ay! ¡Virgen de la Candelaria! ¡Virgen de la Candelaria, virgencita! ¡Virgen de la Copa! ¡Virgen de la Candelaria, virgencita! ¡Virgen de la Copa! ¡Concedeme este milagro! ¡Porque para mí como ya no hay otra! ¡Concedeme este milagro! ¡Porque para mí como ya no hay otra! ¡Así la quiero! ¡Así la quiero! ¡Me necesito! ¡Con su atrasaya como el pescado! ¡Con su atrasaya como el pescado! ¡Con su atrasaya! ¡Con su atrasaya como el pescado! ¡Virgencita! 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 ¡Virgen de la Candelaria! ¡Virgencita! 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 ¡Quítate, cabrón! ¡Adiós! 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 Virgen de la Candelaria Concedeme que Dora se a mí adoraba Virgen de la Candelaria Concedeme que Dora se a mí adoraba Porque yo la quiero tanto como el pescador A su atarraya Porque yo la quiero tanto como el pescador A su atarraya A su atarraya como el pescador A su atarraya como el pescador A su atarraya como el pescador A su atarraya ¡Ay! ¡Qué guay! A su atarraya como el pescador A su atarraya como el pescador Virgen de la Candelaria Virgencita de la popa Virgen de la Candelaria Virgencita de la popa Concedeme este milagro Porque para mí como ya no hay otra Porque para mí como ya no hay otra Concedeme este milagro Porque para mí como ya no hay otra Así la quiero Así la quiero Virgencita A su atarraya como el pescador A su atarraya como el pescador A su atarraya Concedeme este milagro Virgencita Morena y liberado ¡Suscríbete al canal! Virgen de la Candelaria, concede me quedó la sanía dorada Virgen de la Candelaria, concede me quedó la sanía dorada Porque yo la quiero tanto como el pescador a su atarraya Porque yo la quiero tanto como el pescador a su atarraya A su atarraya como el pescador, a su atarraya como el pescador A su atarraya como el pescador, a su atarraya Virgen de la Candelaria Virgen de la Candelaria, Virgencita de la Copa Concedeme este milagro porque para mí como ella no hay otra Concedeme este milagro porque para mí como ella no hay otra Así la quiero, así la quiero, Virgencita Con su atarraya como el pescador, a su atarraya como el pescador Con su atarraya como el pescador, a su atarraya como el pescador Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.